¿Tienes trabajo? No, ahorita estaba buscando trabajo. Esa es mi única manera que yo pueda ir a buscar trabajo. Aquí esto es como lo llevo a mi niño a donde tiene que ir. ¿Ok? ¿Tienes de las llaves? ¿Tienes de las llaves para hacer esto es más sencillo? Mucho más, no sé. ¿Vos manda el pago ya? ¿No lo has hecho? ¿No lo has hecho? ¿Ni trabajo tienes? Recuerden, si no lo pueden pagar, ¡no lo deben de comprar! ¡Sí! ¿Cómo se llama esta muchacha otra vez, linda? Oh, Francis. ¿Francis? Oh, ya sé cuál es este. ¿Cómo? Este es el del novio que según ella se fue de la casa, ¿verdad? ¿Por qué las mujeres hacen eso? ¿Qué? 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 Si no está por acá, por el alley, entonces metemos por enfrente, porque enfrente no se parquean porque tienen el no parking zone. Y dime, ¿cómo tú sabes que dónde está? ¿Huh? No es la primera vez que me han venido aquí, vine aquí con tu papá el otro día. Y venimos en la noche, pero Karen no estaba aquí. ¿Es eso? No. Oh, my God. No me acuerdo que la otra. No, usted va a estar adentro de aquí, ¿no? Pero esos son los apartamentos o los siguientes? Claro, ¿no? Tú fue lo que estabas aquí antes. Pero es que no me acuerdo porque los mire por aquí. Oh, well, then that's your problem. Pues chequeamos por aquí. ¿Qué clase es? Ay. ¿Qué clase de carro? 2007, Chevy Malibu. Ok. No hay un Malibu aquí así. ¿Tenemos color o placa o algo? Gris. Y tengo el VIN number. No tengo placa. Fuimos a recoger un Chevy Malibu, ¿sabes? Que el muchacho nos había llamado y decirnos que el carro no lo había pagado y quería que lo fuéramos a recoger. Él muy, como si nada, dándonos el carro pensando que iba a ser algo fácil, ¿no? Sufrimos ahí en esos apartamentos y lo primero que no me gustó fue que cuando estábamos entrando era un alley chiquitito, ¿no? Que apenas, si me paro y sigo la troca, la troca y yo no cabemos. Oh, my God. Son esos apartamentos. Llamo al cole. Mira, este carro ahí tiene... ¿Qué cosa? Alguien vive adentro de ahí. Ah. Qué barbaridad. Ahí está dentro, Sammy. ¿Qué clase de carro se está aquí? Es un Chevy. ¿Es un Malibu? Uh-huh. Como no tengo placas, sí son placas de afuera del estado. Cheque el V. Me da miedo salir. Mira todo esto. ¿Por qué? No te preocupes. Si alguien sale, yo me voy corriendo aquí. Oh, gracias, tío. ¿Tienen un baby? Si es el carro. Uy. Un montón de pelo. ¿Dónde está la mía? Roy. Ah. Sí, es. ¿Ese es? Uh-huh. Lo voy a tener que agarrar por atrás. Pero este... ¿Me estás viendo? Tú estás... Digo, lo tengo que agarrar por enfrente, pero no puedo agarrarlo por enfrente, solo nomás lo voy a bloquear por atrás. ¿Quieres si muevo ahí ese basura allí? No, sí, sí, sí cabo ahí, pero le llamas, ¿no? Déjame, déjalo bloqueo primero y luego le llamas. OK. ¿Quieres el teléfono? ¿Quieres el teléfono? Si tienes el teléfono ahí, ¿no? Tengo el número aquí. Mira este, el carro estaba parqueado ahí. Y este, tratamos de engancharlo y Linda le habló a la muchacha para que bajara y nos diera las llaves y... ¿Dónde estás? ¿Puedes salir? ¿Por qué me puedes salir? OK. Uy. Está enojada. ¿Está qué? Está enojada. ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Es mi carro! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Usted es francés? Sí, yo soy francés. Ok, soy Linda, estoy aquí en parte de su novio, su ex novio. No, no, no. ¿Que usted se fue de la casa? No, por favor. Por favor, no me pueden hacer esto. No me pueden quitar mi carro. Nomás me pasé un, nomás me pasé un mes. ¿Eres Francis? Sí, sí, yo soy Francis. Ok. Venimos porque no has hecho el pago. Venimos porque no has hecho el pago de este mes. Pero nomás me pasé un pago. Es que es culpa de mi novio. Él me dejó y él se supone que estaba haciendo los pagos. Por favor, no me lo pueden quitar. ¿Él te dejó a ti? El carro está bajo el nombre de los dos, de tú y él. Pero él es el primary persona. No, no, pero este es mi carro. ¿Cómo voy a llevar a mi niño a sus citas del doctor? No se lo pueden llevar, por favor. Ok, pero dices que él... Yo tengo un niñito de tres meses, por favor. Es la culpa de mi novio. Él me dejó, yo dejé la casa de mis padres. No, no, por favor, no se lo pueden llevar, por favor. Es el único que tengo, por favor, no me pueden hacer esto. No, ¿por qué te fuiste de la casa? Él dijo que tú te fuiste y tú le haces a él y él te dejó a ti. ¿Qué cosa? Él me dejó a mí, él me sacó de mi casa de mis padres porque me dijo que me iba a dar una vida segura. Y luego después me trajo a esta cochinada y luego después me deja. Y no, por favor, por favor, no, no, no. Lo que nosotros sabíamos es que el muchacho dijo que la muchacha se agarró el carro, se llevó con todo el carro y niño y se le peló y le quitó el dinero y le quitó el banco, las cuentas de banco. Y fue el hijo que le robó de todo. Y fue lo contrario, ¿no? Que lo que pasó fue que él la sacó de la casa después de que tuvo el niño y la corrió. Lo único que ella hizo fue que sí se llevó el carro porque necesitaba como encontrar otro trabajo, ir a la casa de los papás y todo eso. Y lo que pasa es que la muchacha salió llorando y puro lloro y lloro se la estaba pasando y no sabía ni cómo explicarle. No pueden hacer esto, por favor, por favor, no, no, eso yo tengo. Señora, se necesita que calmar, señora, se necesita que calmar un poco. ¿Te puedo explicar? ¿Te puedo explicar? Si te calmas, ¿te puedo explicar? No, 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 no. Déjate, explico. Oh, Dios mío. Mira, deja. Wow, wow, mira, ok, ok, espérame. Déjate, explico. Primero no me tiene que tocar, ¿ok? Déjate, explico. No, perdón, pero ¿usted tiene hijos? ¿Usted, por favor, usted tiene hijos? No, tengo 19. No, es que entonces no puede entender lo que yo estoy sintiendo ahorita. Ok, déjate, déjate, explico. El hijo que... No, no me puede hacer eso. Ok, deja que él te explique, ¿ok? Deja, deja. El carro está bajo el hombro de los dos, tuyo y él. Pero el hijo que él, tú te saliste de la casa y por eso no puedo hacer pago porque tú no lo quieres pagar. Él me dejó a mí, solo y con mi bebito. Por favor. Hold on, hold on, Linda, hold on, hold on. Let me call your dad. No, por favor. Oh, por favor. Mira, no me tiene que tocar, ¿ok? Perdón, perdón. Ok, ok. Ok, ok, cálmate, 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 cálmate. Ok, cálmate, ahora te voy a ver si te puedo ayudar. Si necesita que calmar, me está poniendo muy, like, y me está dando asusto, ¿ok? Here. loft, aquí está el anchor. No sé si comen tú, saja. Por favor, no me muevas. Ok, mira, él va a llamar ahorita al jefe. Papá, ok, se tiene que calmar. Tienes que calmar, ¿ok? ¿Y su hijo dónde está? ¿Dónde está su hijo? Me lo está quitando mis papás porque fui a buscar trabajo, porque tengo que hacer mis pagos. Ok, ok, ok. Tiene que calmar, cálmase, cálmase, por favor. No me puedo cremar, les quieren quitar mi carro. Ok, mira, él está hablando, Rita, ok, relax, relájate. Se fue de la casa y me siento un poquito malo llevándolo ahorita. Tengo que decir que eso sí me tocó el corazón. La razón que me tocó el corazón es porque es una muchacha que es joven y ya tiene bebé y en cuanto tuvo el niño, le agarraron sus cositas y pum, la pusieron en la calle. No le puedo echar la culpa porque se va al carro, pero lo único que pasa es que no pudo hacer el pago. Lo único que pude hacer es llamarle a Luis y no suplicarle a Luis, pero decirle, eso es lo que está pasando, ¿qué crees que puedo hacer? Ok, dime la razón, hold on, sorry. Dime la razón por qué no fue que hicieron el pago este mes. Es que porque mi novio estaba haciendo todos los pagos y yo, maldito, me dejó y yo tengo que cuidar a mi niño y tengo que ir a buscar trabajo y él me aseguró muchas cosas, pero ahora me dejó nomás con todos los pagos de todas mis deudas. Me dejó con todo y yo tengo que... Ok, ¿tienes trabajo? No, ahorita estaba buscando trabajo, esa es mi única manera que yo pueda ir a buscar trabajo, aquí eso es como lo llevo a mi niño a donde tiene que ir. Ok, ¿puede haber una manera que pueda hacer que tus padres hagan el pago? No, ellos no tienen nada. Entonces, si te dejo el carro, ¿cómo es que lo puedes pagar? Por eso yo voy a buscar trabajo, se los prometo que voy a hacer los pagos, nomás tengo que buscar trabajo, me voy a encontrar lo que sea, no importa, no importa lo que sea. Yo nomás yo necesito este carro, es lo único que tengo. Si tuvieras a alguien que te pueda hacer el pago, te lo puedo dejar, porque quiere decir que vas a hacer el pago de una manera u otra, pero si no... Bueno, pues sí, sí, bueno. Yo estoy llamando mi papá ya. Buscaré a quien sea, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a buscar a alguien. Ok, tú voy a decir algo, trata de ver si tus padres te pueden ayudar a hacer el pago, ok. Llámale a ellos a ver si te pueden ayudar, si te pueden ayudar, hazlo lo más pronto que posible. Porque en una semana, me dijo mi jefe que te va a dar una semana, en una semana tienes que hacer arreglos con la compañía. Si la compañía te da la chanza, te lo van a dar, pero si no, van a mandar a otra persona a recogerlo. Pero ahorita no me lo voy a llevar. Pero tienes que hacer ese pago o hacer que alguien más te pueda hacer el favor y haga el pago por ti. Bueno, voy a hacer lo más que pueda, pero por favor. Porque lo que él dijo, el carro está bajo el nombre de los dos. No te lo puedo quitar a ti y llevárselo a él, es de los dos. Pero si tú puedes hacer el pago, haz el pago, ok. Si tienes tu familia que te puede ayudar, déjalos que te ayuden, haz el pago para no tener que regresar. Está bien, está bien, muchas gracias. All right, gracias. We're not taking any of this guy. Me di cuenta que estaba llorando. Me sentí mal porque, you know, está joven. Es difícil, you know. Tiene un hijo, tiene que encontrar trabajo, ir a la escuela, está viviendo con sus padres, sino el novio la dejó, you know. Me siento mal por ella y tengo que tener compasión, pero todavía tengo que hacer mi trabajo, you know. Si dice mi papá, sabes que deja el carro por cualquier razón, entonces lo dejo. Pero no me dijo que lo dejara y todo eso, yo no lo iba a dejar. Y yo dije, Freud, tú haz lo que tú quieres hacer. Yo no quiero que mi papá me regañe a mí porque yo dejé el carro o cualquier cosa. Me dijo que si ella se está poniendo mal, le digo que tiene un bebé de tres meses apenitas. ¿So ella es la única persona en todo este mundo que tiene un hijo? No, pero ya ves cómo se está poniendo. ¿Quieres estar sentada ahí que le vaya a dar un ataque o algo? Después de tener un bebé. Tiene 19, ok. No le va a dar un ataque. No lo sabes. Pues su papá dijo que le diera una semana, que le dijera que le voy a dar una semana. Ya me estaba llamando otra vez mi papá ahorita. ¿Te llamó? No. No contesté. No. Él me dijo que le diera una semana, que le dijéramos que le diera una semana. Si no puede ser pago en una semana o si no puede ser que los padres le den el pago, entonces regresamos y se lo quitamos. Si me haya dicho que tiene trabajo o alguien se le puede hacer el pago, sería mejor. Pero yo sé que no lo va a poder hacer. Vamos a tener que regresar otra vez. Yo me voy a quedar sin comentarios. ¿Por qué? No te enojes nomás porque... No me está enojando. Tiene el tiempo para estar ahí haciendo esas cosas, para tener un hijo, pero no puede conseguir un trabajo. Yo sé que tú no tienes bebés ni nada. ¿Pero no viste lo que ella dijo? Que él la corrió. Ella es tonta. Y después, oh, él me sacó de mi casa. Nadie te va a sacar de tu casa. Tú te fuiste porque tú querías irte. Yo he conocido a mucha gente que los hombres corren a las mujeres de la casa. Porque se creen muy machitos y los sacan. Cuando ella se fue, ella está diciendo que su novio le sacó de la casa de sus padres. Primero. De los padres de él, no de ella. Maravio. Eres tonta. ¿Pero por qué tonta? No tienes ninguna amiga que le ha pasado algo así, que el novio le haya corrido o le haya hecho algo así. Que le haya dejado sola. ¿Por qué te vas a poner ahí en la predicament? ¿Por qué te vas a poner en una situación así? Pero que a veces pasa. Te juntas con alguien que crees que amas y adoras y al último, al último sigue siendo que es alguien que realmente no valía la pena. Y esto es un buen ejemplo que el amor no es todo. Eso sí. No va a pagar los biles y todo eso. Eso sí. Muy bien dicho, niña. Bueno, nos encontramos hoy en la ciudad de Van Nuys. Buscando, no sé, pero Flor me va a decir ahorita. Un carro, una minivan. Ah, un carro, una minivan. 2000 Plymouth Voyager de Sebastián. Ah, y qué es la historia aquí, brother? Ok, este es un muchacho joven que estuvo en la cárcel porque le pegó al jefe. Ok. Ok, ¿le pegó al jefe? Ok, se peleó con el jefe, la metieron en la cárcel y no ha hecho los pagos por los últimos dos meses. Pero ya salió y se quedó con la van y todavía no tiene. Ok. Nos llamaron y nos dijeron que él está haciendo deliveries ahorita por su propia cuenta. Porque trabajaba haciendo deliveries antes. Ok. Y que está trabajando por su propia cuenta. ¿Y cuál fue la dirección que te dio? Le dijeron la Kittrich. Siempre está ahí por la Kittrich. La Kittrich y Woodley. Woodley está allá. Esa es la Kittrich. Pero es una calle grande. No me dieron domicilio, domicilio. Sí. Y lo único que tengo es la placa. La casa de van y el color. Ok, vamos a buscar acá. Pero esta es la Kittrich. Aquí estamos. Estamos en la calle. ¿Se den? Ahí dice M. Ok. Vamos a hacer un U-turn. Si está haciendo deliveries, tiene que estar por un apartamento o business, ¿no? Deliveries. Mira, este no haya obtenido otra ocasión más peor que no pueda. Porque es un muchacho joven que tenía trabajo. No se peleó con el jefe. Nomás que él mintió en su aplicación cuando agarró trabajo y dijo que nunca estaba en la cárcel. Entonces, cuando el jefe se dio cuenta que ya tenía una felonía, le dije, ¿sabes qué? Desafortunadamente, no se puede usar. Te tienes que salir. Y no le gustó. Y le metió un puño al jefe. Lo tumbó. El jefe llamó a la policía. Y ¡pum! Al bote otra vez. Estuvo en el bote por dos o tres meses. Y en cuanto salió, se puso otra vez a estar haciendo sus cosas. Que lo único que nos han dicho es que el muchacho era delivery guy. Que llevaba cosas. Que no sabía que es lo que realmente es lo que él iba y entregaba a la gente, ¿no? ¡Oh! Casi pegó ese bote. Es un... Es un Plymouth Voyager. ¿Estamos buscando un Plymouth Voyager? Ya. ¿Crees que es? Esa es. ¡Get out of here! 671. ¿Ese es? Ok, check the VIN, brother. Seguro y lo enganchamos. Entonces, tomamos una chance. Llegamos allá. Yo y Freud. Y llegamos a una calle que se... La calle se acabó ahí en el parque, ¿no? Y había un van ahí. Y Freud dijo, hey, ahí está un van. Se salió. Verificó los números. ¡Bam! Era el van. Esa es. Hay un montón de cajas atrás. Oh, my God. Ok. Ahora, lo voy a enganchar. Lo voy a enganchar. Y yo, rapidito, a engancharlo y vámonos. Porque nunca sabe quién va a salir. Si. Trap, 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 trap. Así me gusta, es sencillito. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Eres Sebastián? Sí, ¿cómo? Enganchamos el carro, ya lo estamos subiendo, llega un poco. No sé de dónde salió, pero llegó ahí rapidito. ¿Qué está pasando? Ok, venimos por la venta. No, venimos por la venta. ¿Por qué no se ha tratado? Pero lo voy a hacer, ¡eh! Ok, pero no lo has hecho. No, no, no. Mientras no lo hagas, mientras no lo hagas, nosotros lo podemos dejar. Más un poco más padre, venimos por la venta. Más un poco, no, no, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, 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 ya. So, si nos quedas las llaves, para hacértelas más sencillas, mucho más mejor. ¿Vamos a mandarte el pago ya? No lo has hecho, no lo has hecho, ni trabajo tienes. Lo perdí, pero ya agarre otro. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo deliveries. ¿Qué clase de deliveries? Ya tengo casi todo el c***o para mandarlo. ¿Qué clase de deliveries? ¿Qué te importa? Estoy trabajando. Te estoy preguntando qué clase de trabajo tienes. ¿Pero qué te importa? Me importa, porque si tengo que saber que realmente tienes trabajo. Si no tienes trabajo, no te pongo a c***ar, ¿ok? Te voy a meter a some peppers, pero ¿ok? Me en c***o existes el pago. Lo voy a hacer, m***o, pero watch it back, man. ¿Tienes trabajo o no tienes trabajo? Tengo trabajo. Lo que nosotros tenemos es que no tienes trabajo. Mientras no tengas trabajo, no te lo podemos dejar. Ya voy a mandar el pago, ahí tengo el c***o para mandarlo. Ok, en cuanto tengas el dinero para mandarlo, lo mandas y te lo regresa. Mientras no hagan ganado el pago, no te lo pueden regresar. No te lo pueden regresar. Haz el pago y te lo regresa. Eh, compa, deja la camioneta, deja la camioneta. ¿Me entiendes? Haces el pago y tú lo regresas. Es toda. ¿Sabes? A discutir con Froy. Pero ya lo tenía enganchado, ya lo tenía abierto. Lo único que tenía que hacer es quitarle los frenos. En ese caso, tenía que abrir la puerta con Slim Jim. Pero Froy estaba explicando lo que está pasando, y yo abrí el carro y el tipo se enojó más. Yo le quité las brecas y dije, ¿sabes qué, man? No estás echando los pagos, no quiero oír nada. Haces el pago y tú lo regresas. Si quieres que lo regresas, ni yo no me mandaba ningún problema. ¿No te hizo que me iban a recoger el carro? No se supone que te manden ningún aviso. No se supone que te manden ningún aviso. ¡Eh, compa! Let's go, Foy. ¡Eh, deja ahí la p***! ¡Eh, eh! No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. ¡Muévete! ¡Eh! ¡Eh,ใหita! ¿Y por qué te corrieron de tu trabajo? Porque me peleé con mi jefe. Pero ya agarró tu trabajo, no me la queden creer. ¿Te corrieron porque estabas preso? Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué importa a ti además? ¿Qué tengo que dar explicaciones? Quítame esa mierda, aquí todas vienen a hacer la burla a usted, ¿ok? Esta es la mierda. Y yo vámonos, Froy. Brincamos y lo hacemos rápido, brother. Y vámonos. Y Froy pues se tiene que brincar en el lado de la troca y vámonos. No queremos pleito o peleas o nada ahí. Y es lo que pasa. Ya que nos fuimos, tiró las viajes en el piso. ¿Quieres hacer por ellas? Me rasguñó. ¿Te rasguñó? Esa mujer. ¿Qué era la historia con este cuate? Ok, el papel dice que tenía trabajo, ¿verdad? Él estuvo en la cárcel anteriormente. Y cuando agarró trabajo, mintió, dijo que no había estado en la cárcel. Cuando el jefe se dio cuenta que estaba en la cárcel, lo quiso correr y le dijo que no le podía dar el trabajo. Entonces, este se enojó, le metió un... Y pues lo metió en la cárcel otra vez. O sea, ha estado en la cárcel, acaba de salir y pues no ha hecho el pago. Wow, porque si se mira un poquito que peleonero, ¿no? Pero dice que ya tiene trabajo. Yo estoy pensando en qué clase de trabajo tiene, si no me quiere decir. Sí, vendiendo drogas es lo que está haciendo. Y en esos casos a mí no me... ¿Cómo se dice? No tengo compasión.